Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Borja Voces, Carolina Sarasa, en este miércoles 31 de julio. Esta es tu edición digital, como siempre, tu compañía al mediodía. Bienvenidos. Y comenzamos con la tensión y con el nerviosismo que aún se respira en Venezuela tras los comicios del pasado domingo que le dieron la polémica victoria a Nicolás Maduro. Se agudiza la presión internacional para que el régimen muestre los resultados electorales, pero Carito, aún nada de nada. La líder opositora, María Corina Machado. En la última hora, también Perú se suma a esta lista de países que rompen relaciones con Venezuela, uniéndose ya a Argentina, a Chile, Costa Rica, Perú, obviamente Panamá, República Dominicana, Uruguay y Costa Rica. También ahora le ofrece a la opositora, María Corina Machado, un asilo en su embajada, pero ella rechaza el ofrecimiento. La cifra de muertos y manifestantes detenidos también aumenta con el paso de las horas, como nos cuenta Elia Angélica González. Por su parte, Israel no ha asumido responsabilidad directa por este asesinato, pero ha dicho que Ismael Hanille fue uno de los organizadores del ataque a Israel el 7 de octubre, por el que prometió venganza. Hanille, de 62 años, chicos, era el líder político de Hamas desde el 2017. Más tensión en esa zona de Medio Oriente, la verdad, bastante preocupante lo que estamos viviendo. Se dice que podría afectar mucho a este grupo terrorista, sin embargo, no al punto para que pueda ser eliminado. Gracias, Andrea. Y recordar, por supuesto, que todavía hay rehenes que siguen en cautiverio. Sí, muchos. En otros temas, la vicepresidenta Kamala Harris ya es oficialmente la única candidata demócrata. Cambiando de tema, les pregunto en casa, ¿les gusta la carne procesada? Bueno, atención con esto, porque el consumo de esta podría, de una forma habitual, estar vinculada con un aumento de la demencia. Al mismo tiempo, como ya hemos comentado aquí anteriormente, podría traer un incremento de riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 e incluso ciertos tipos de cáncer. Bueno, la verdad que es bastante preocupante. Y hoy es miércoles, cita con el doctor Juan. Así que para hablar de este importante tema, nos acompaña. Diferencia dependiendo de cómo la persona lo cocina en su casa, digamos, en un barbecue. Una tosta de pan y le ponen un poquito de pavo o le ponen un poquito de jamón, ¿eso también estaría como carne procesada? O jamón o jamón de pavo, eso es procesado, eso tiene sodio, eso causa inflamación. Lo que compras en el deli, ¿no? Claro, claro. O sea, que entre las personas que hacen ese desayuno, tu recomendación sería suprimirlo. Yo creo que uno debe... Como siempre, gracias. Atentos a sus consejos y se queremos todo al pie de la letra. Doctor Juan, muchísimas gracias. Bueno, justamente hablando de este tema, Borja, revisa tu nevera cuando llegues a casa, porque se está ampliando un retiro del mercado de varios... Y quemando de tema, la aerolínea Spirit se reinventa, Carito, y ahora comienza una nueva era con un cambio de política en sus tarifas, con ofertas premium, ¿sí? Como lo oyes. La compañía, ustedes recordarán, era famosa por sus bajos precios, pero resulta que quieren hacerla más rentable. Así que a partir de ahora, preste atención. Lo siguiente, porque la compañía Amazon ya puede ser... Buena story. Miren, el diseñador Marc Jacobs se hizo viral por sus uñas larguísimas y perfectamente diseñadas. Déjame ver tus uñas, por favor, y cuéntame, ¿cómo puedes vivir con uñas tan largas? ¿Cómo es tu día a día? Buenos días. ¿Cómo es el momento en el que dices tú? Uy, a mí este hombre como que me suena un poco, ¿no? Es el diseñador. Que tengan un sueño de llegar a su máximo nivel. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido tú en tu carrera? Que no se detengan, que sí se puede, que sí se puede lograr. Siempre enfocarse. Toda vela, y que cada vez esas uñas sean mucho más largas. Y aquí te esperamos, Yuleni. Gracias, Boca, para tu cumpleaños, que me adelanto. Es viernes de parte de toda la familia de Edición Digital. We love you. Muchas gracias, familia. Bueno, que les vaya muy bien.